La totalidad de la población, a través del pago de los impuestos, desde la simple compra de una golosina, es la que nos permite tener y mantener una universidad pública y gratuita. Por esta razón, todos tenemos el derecho de acceder a la educación como establece la Constitución Nacional. Defendámoslo. Y como forma de recompensar a la sociedad, pongamos nuestra capacidad al servicio de los demás. Luchemos por la justicia y la libertad. En este sentido, me quiero tomar el atrevimiento de resaltar y felicitar a las autoridades por la importantísima distinción que llevaron a cabo en el día de ayer, donde nuestra universidad otorgó el título de honoris causa a la señora Susana Trimarco, un ejemplo de lucha y perseverancia digno de admirar por toda la humanidad. Una mujer que nunca ha bajado los brazos en la búsqueda de su hija, víctima de la trata de personas. Y esta búsqueda infinita que Susana lleva a cabo, quiero que a nosotros nos sirva de ejemplo y nos aliente a iniciarnos en la búsqueda de nuestro futuro, en la lucha por cumplir nuestros propios sueños. Seguramente, muchos de nosotros estamos hoy bastante preocupados por lo que nos deparará el futuro. Y quiero decirles que nuestro futuro no solo es incierto, sino que existe la probabilidad de que sea aún más incierto de lo que pensamos. A pesar de ello, compañeros, esta Casa de Altos Estudios nos ha impartido abundantes herramientas para hacer frente a la incertidumbre y vivir una vida extraordinaria, incluso más allá de nuestros sueños más audaces. Es un día que conjuga alegrías, recuerdos y sobre todo esperanzas. Una esperanza que provoca deseo, un deseo de transformar la realidad, la realidad personal y también social. Lo actual, es decir, lo real hoy, es posible de ser ubicado en un real por venir, es decir, un real por existir, a partir de ser otro presente que el que hoy transitamos. Y son las tensiones entre lo existente y la utopía, entendiéndola esta como lo que una época anuncia en tanto anhelo de ser otra, entre comillas, realidad y de los caminos que construye o que posibilita para llegar a ser otra. Nos encontramos aquí, un día muy importante, primer acto de colación del año, su momento de entrega de diplomas. Diplomas que es un modo de certificación de una historia educativa, que es una historia individual, que es grupal, que es institucional, que es grupal porque habla de personas que nos han rodeado, que nos rodean, que nos han acompañado, que nos han abrazado para que este día sea posible. Gracias a ustedes, nuestros egresados, nuestras egresadas, por comprometerse en esta profunda alegría paciente que no se rinde. Muchas gracias, es un orgullo para nuestra universidad haberles hecho entrega del diploma. Gracias. 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 Gracias.